¿Cómo están amigos? De Hechos AM, buen día por allá en México, acá en Santiago de Chile. Los saluda Francisco Ortiz, periodista de la Radio Cooperativa, en un día que ya comienza bastante movido para nuestra selección nacional. Como ustedes bien saben, ya hace algún tiempo que nuestra federación está en búsqueda del próximo técnico de nuestra selección. Esto a raíz de lo que fue la situación de Jorge Sampaoli. Los últimos meses han sido bastante caóticos acá en nuestro país. Esto debido a la situación que vivió primero que todo el presidente de la federación, Sergio Jago. Y que hoy por hoy se encuentra recluido en Estados Unidos, en Miami. Está siendo condenado y a la espera justamente lo que vaya a decir la fiscalía de dicho país. Ante aquella situación fue inminente la salida de Jorge Sampaoli. Esto ya se ratificó hace un par de semanas y de ahí en más la nueva directiva de nuestra federación está en búsqueda del próximo técnico de La Roja. Y al parecer ya es un hecho que Juan Antonio Pizzi será el hombre. Era uno de los técnicos que estaba en carpeta a lo menos. Sin embargo, había diversos otros. Por ejemplo, Marcelo Bielsa, también Eduardo Berizzo y al igual que otro hombre como es Manuel Pellegrini. Sin embargo, los tres se bajaron y declinaron de poder llegar a nuestra selección nacional por diversos problemas. Básicamente, Bielsa no quiere volver a tener enredos con la dirigencia chilena que finalmente fueron los que lo sacaron en algún momento hace un par de años. Por lo pronto, según las informaciones que nosotros manejamos, es Juan Antonio Pizzi el próximo entrenador de la selección nacional. Esto se debiese ratificar en los próximos días e incluso podría ser que el día lunes o martes ya esté viajando a nuestro país para poder estampar su firma y así a la vez ser presentado como nuevo seleccionador nacional. Esto pensando en los próximos dos partidos que se vienen en las clasificatorias ante Venezuela y también ante Argentina en el mes de marzo. Por lo tanto, urge el tiempo en aquella situación. Se había hablado en algún momento incluso del Piojo Herrera. Sin embargo, fue un hombre que se fue dejando de lado, no convenció a los dirigentes y además los problemas que él había tenido fuera de la cancha y que incluso lo llevaron a salir de la selección mexicana terminaron pesando. Pese a que futbolísticamente daba muy buena impresión, que atraía bastante, incluso pudieron haber acercamientos. Pese a todo esto, es Juan Antonio Pizzi el hombre más cercano. Es un hecho que va a llegar a nuestra selección nacional y seguramente va a estar arribando a nuestro país en los próximos días, durante la próxima semana. Es todo lo que le podemos contar. Vamos a estar muy atentos a estas informaciones y cualquier cosa, obviamente, se las daremos a conocer. Un abrazo a todos.